Música Estamos en el último trimestre de la obra estamos muy avanzados ya con la excavación como ustedes pueden ver allá estamos trabajando de día y también algunas veces de noche Música La gente está muy contenta todo lo que sea trabajo siempre es bienvenido y bueno, AUSA tiene una política de hacer trabajar tanto a hombres como a mujeres en la obra este es un plan que estamos desarrollando hace un par de meses perdón desde el principio del año, sí y realmente ha dado muy buenos resultados y te diría que está muy contento aparte, bueno, siempre ver una mujer trabajando en la obra puede ser profesional o puede ser, digamos, de seguridad y higiene o temas administrativos siempre es lindo Música Música Acá hubo algunos problemas de inundaciones históricos entonces tenían, digamos, algún temor de que este túnel hiciera, empeorara el tema hidráulico nosotros al contrario, le decimos lo mejoramos el tema hidráulico, inclusive con unas obras complementarias a esta obra que son más de 7, 8 cuadras alrededor de temas de desagües pluviales y de subidas así que se va a mejorar bastante el tema hidráulico en esta zona También se va a mejorar la seguridad como ves acá con iluminación LED veredas nuevas calles de convivencia o sea, es una modificación general del barrio que va a mejorar aparte el tema ambiental no va a haber solución de autos esperando en una barrera, tocando bocina y demás Música 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 Las dimensiones, mirá tenés de nivel 0 a nivel 0, digamos cuando empiezan a bajar son 390 metros de largo aproximadamente 4 cuadras después en el lugar a donde pasan, digamos, los puentes ferroviarios y carreteros ahí tenés 5 metros 10 de alto lo que te permite que vengan transporte de tránsito pesado transporte público bueno, y por supuesto vehículos Música 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 Música